¡Suscríbete al canal! ¡Respawn! Me estoy quedando sin balas de pistola Yo me he quedado sin balas de fusil ya Vamos a ver tu mierda seca Toma elite Ahora Vale, faltan ya poquitos para las 25 Sí, para las 25, pero aún nos quedan más de la mitad de los bandidos que matar Esta misión es que tampoco es de las mejores, es matar genéricamente y ya está Ya, yo creo que aunque hagamos uno O como mucho dos de las extras nos sobra Una de las extras y... vamos, aviados Lo he matado explosivamente Míralo macho Oye así ¡Fua! 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 ¡Estás ardiendo un poco! Vamos, le queda un piscajo Acaba con él, bien Ya me habís cansado Voy a tear la torreta por ahí para que jueguen con ella Venga Venga ¿Quién se atreve con el machote? Tu robot está un poco cheto además Nah, cuando la suba al nivel 50 y me enfrenta a los invencibles esos se van a cagar Venga Dios, toda la gente que hay por aquí Las cosas que han salido del nuevo DLC macho molan bastante lo que se ha visto Si es que todos los DLCs de Borderlands molan un huevo macho Si no, si molan, molan, pero a ver... Pero es lo que me gusta, que han sacado nuevos personajes macho Hostia, al oficial de justicia le disparó un poco sin querer y parece que se ha enfadado Pero así se muere y se jode Que eso que en el nuevo DLC, bueno, en este no, en el siguiente, en el tercero sacarán otra vez nuevo buscador de la cámara Ah, ¿se ha visto que buscador va a ser? No, eso no se ha visto, pero lo han dicho ya Me quedan 100 de vida, me quedan 100 de vida, me quedan... bueno, a los 200 Mata a la Serif que está allá arriba dando por saco ¿Está la Serif otra vez? Claro tío, los jefes refaunean en este juego No vuelvas, hija de perra Veste a tu puta casa Y yo estoy sin armas de largo rank de... ah, espérate que tengo una camper Vale, quedan 5 por explotar Serif Vale, eso es un oficial de su justicia Oye, ¿y dónde se ha metido la puta Serif? Porque no la veo Estará por ahí campeando Oye Hay un puto enano en un tejado macho Ah no, en un medallador Parecía un enano, por eso lo asomaba la cabeza El hijo puta me ha campeado lo que ha querido Aquí está Enano con escopeta A medida de la Serif ahí, a ver si ahora que tengo la camper saca... Tú, zorra Creo que la he matado Creo que se ha muerto Tú utilizas el arma de Roland y no podía con ello ¿Te has perdido? No, no, sigue viva No, si, de hecho no le he dado Me he flipado yo infinito Le he quitado todo el escudo de una prácticamente, pero nada más A ver tú Te voy a campear en la cabeza Ala, objetivo extra cumplido Que... que... ah, guay Voy a poner la torreta ahí a la serilla Ya verás que bien se lo pasa Vale, ha sido desde arriba Mira aquí Creo que revivo ¿Crees? Vale, sí, sí que revivo ¿Seguro? Vale, bien Ahora voy a seguir yo con la serie que estábamos hablando de unas cosas muy interesantes Qué mierda de camper, macho Qué les costaba poner una mirilla Estoy acidosa ¡Dios! Me ha matado, pero la he matado yo justo a la vez Ya lo he visto, ya El coche es la clave ¿Hay algo interesante que haya dado? Nah ¿La mata aquí abajo o arriba? Arriba, arriba, como siempre La muy cabrona siempre está ahí campeando, que es que le encanta, macho Que lo digo yo, que estoy utilizando la camper como un gilipollas Porque es que no tengo otra cosa ahora mismo para usar Joder Es que la camper sin mirilla, es un invento del diablo Tu robot es que lo puedes sacar súper comúnmente, tío Obtienes el robot cada un momento Y a mí me recarga la torreta, tarda un huevo en salir Cada... no te creas, cada minuto por ahí Pues... no sé cuánto sea mi torreta, pero tarda más en salir, seguro Esta camper es una bazofia Voy a tardar menos en librarme de ella Hablando de eso Tiene mucho daño, es la de Jacob, ¿no? No, sí, sí, tiene un huevo de daño Bueno, le he quitado a la serif 11.000, le he quitado el escudo casi de una En los cholos quito 11.000, lo que pasa es que es un poco más difícil cholear Porque es que no tiene mirilla ¿Ves? 14.000 A ver el otro, tú Otro, 14.717 exactamente Au, 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 au Vale, son muchos y yo soy solamente uno Oye, que ya tenemos casi los 100 bandidos, ¿sabes? Bueno, pues sigamos matándolos Pues nada, rifle de Jacob, de Jacob, de Torge, de asalto Oye, ¿ha visto dónde se ha quedado? Sí, no, me he quedado mirándolo porque pensaba que era mi torreta, ¿sabes? Estaba en slow motion en el aire Pero lo he visto, estaba como sentado en el coche este, así Sí Así, weee, mientras volaba Yo creo, es que yo creo que aquí te puedes quedar medio flotando con la pared Intentémoslo Y así, me he quedado, digo, ¿qué hace mi torreta ahí? No espera porque está la vida en rojo Lo he ido asimilando poco a poco y luego se ha muerto Vente para acá, que hay que subir Voy, voy, voy Es que hay cajas que abrir, Juan Pedro Son 24 y 32 dólares Esos dólares marcarán la diferencia y lo sabes Deja de abrir todas las cajas del juego No puedo Son cajas, están para abrirlas El juego entero está diseñado en ese, en el concepto de ábrelo todo y rapiña absolutamente todo, lo que puedas Que va Sí, lo está Coño, coño, coño Parece que quita Coño, que tengo aquí un matón Torreta, sálvame, 22 de vida Pero como me regalan el escudo, no pasa nada Nada, ya me he chutado la anarquía y me he recuperado la vida Faltan... ¿87 llevamos? No corras tanto Parece que estuviera jugando macho al Call of Duty 2 o algo con este arma, tío Es un poco extraña Parece el típico fusil de asalto super viejales Solo que es una camper Yuhuuu Tú puedes quedarte, pero yo me largo Es que, ¿qué? No, estoy escalando tejados, no te entiendo, ¿de qué hablas? Yo me voy a matar los bandidos que quedan Jo Me haces el vacío, Juan Pedro Estás escalando por ahí, cabrón Es que ahora es importante y abrir la basura para coger munición de un arma que ni siquiera estoy usando Aparte, creo que la mala es de pistola, a lo mejor puedo utilizar... Mira, tengo munición de rifle ahora para regalar Bueno, ya lo veremos, que se gasta rápido Y de pistola también tengo bastante Puedo utilizar otro arma, por fin, y estaba mongeando todavía con el camper de los huevos Pues ahora tendrás que buscarme Hay una flecha gigante en el mapa que me dice, Juan Pedro está aquí Noo Mierda, los perros no cuentan como gente Lástima Son perros bandidos Kiros, por saco Mierda, me estás encontrando No podrás llegar antes que mi torreta La he acertado y la he puesto arriba No Lástima, ¿dónde coño la he puesto? Me gusta recuperarla Coño, el perro me da 145 de experiencia y 90 y pico, que le follen Me quedo matando bichos Joder, lo podía matar de una hostia, pero esquivaba todas las balas el puto perro Pero que hay ratas de laboratorio Pues matalas, las ratas tampoco son gente Dios, me ha dejado cuatro de vida Ah, vale, que tenía una detrás Robote, encárgate Mata a alguna rata Eso hago, o eso intento Ya está Ah, mierda, las ratas sí que son gente, que lástima A lo mejor son tan... Tan inútiles que no cuentan ni como gente Aunque bueno, están chetísimas Si macho, quitan un cojón Las que te tiran láser por la boca tocan mucho los huevos Pero digo, a lo mejor como no son bandidos que simplemente no tienen la culpa de que hayan experimentado con ellos A lo mejor no contaban como bandidos, hubiera sido una tramaca Vale, está detrás mío No, ¿quién coño? ¿Cómo me han quitado toda la puta vida? ¿Dónde estás? Estaba aquí arriba, pero creo que debía tener algún barril explosivo o algo a mi lado No, dejaré que las granadas me revivan Tírate ¿Ves que bien? Rata de túnel, toma ahí Quedan cinco Ahí hay uno Dios, me va a matar otra vez Quedan cuatro No se ha conectado Ángel Rata de laboratorio, rata de laboratorio, dos Ángel no lo tengo agregado, macho Creo que no me he llegado a agregar nunca al final Bueno, él o su hermano, quién sabe Bueno, no sé Nos quedan dos, Juan Pedro, el que los mate será el héroe Uno No Joder, te estás cruzando, no vale No vale, la opuesta mierda, me ha ganado Y cero Pues ahora me voy Ahora me suicido, que te follen Pues ahora vamos a atar al perro rabioso, que está aquí Ah, es verdad, que vuelven a salir los jefes, es un concepto que no entiendo, macho Ay, ayudita, no tengo a nadie Voy, 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 voy ¿Te imaginas que al final del juego matas a aquel guapo? Te esperas cinco minutos y respawneas y Ah, no has hecho nada de nada y yo, ah, ya por dios Corre Buena, au, me ha empujado y luego me ha vuelto a atraer Qué detalle Voy a morir justo antes de poder revivirte Nooooo Da igual, Juan Pedro, intenta revivir tú y me revives a mí, venga, hasta un toque No has revivido, ¿verdad? No Pues que te follen Ha dado un modificador de clase para la sirena, un personaje que está participando en esta pelea por los cojones Ya, tengo el chat del Terramorfo Ah, mira, ha aparecido donde debía, así puedo entregar la misión Ah, qué cabrón, pues corre Puedes entregar la misión pero no puedes viajar porque estoy guardando No, pero estoy, no estoy en el nodo ya, aún Ah, vale Joder Tienen la manía de dispararme Pues ya puedes correr como una furcia para revivir Ya, pero tendría que revivir Ah, ya estoy Voy a pasar... Joder, no puedo pasar de ellos Me pueden Ni siquiera veo... Oye, desde su puta casa... No, eso es un barril ¿Dónde están? Que me ha disparado Ahora están todos a tomar por culo de lejos Imagino que habrán llegado ahí andando marcha atrás, claro Rata... Ah, sin balas Bueno Ya reviviré si eso O sea, ya respawnaré, quiero decir Porque revivir... Le he dejado con un toque de vida a la puta rata Hay que entregarla en Overlook, ¿en serio? Entrégala donde sea, pero estoy muerto, así que... No, no, sí Intenta viajar ahora Y es más, en cuanto respawne 10 a 1 a que guardo Vamos, he respawneado y... No estoy guardando No me lo puedo yo de creer Pues sí, hay que entregarla en Overlook Qué turbio Pues vamos... ¿No voy a viajar rápido? Sí, claro, lo acabo de usar Y porque estamos en Highlands No sé... Ah, no, pero... Espera, había viaje rápido en Overlook Overlook? No me acuerdo Creo que sí en la plaza Creo que no, no, yo creo que había en el... No lo sé ¿Qué más da atención? Vamos, vamos, vamos en coche o andando como sea ¿Lo ves? ¿Se entrega aquí? No lo comprendo Quedan un camper de mierda Ey, con un poco de suerte es mejor que el que tengo Que quita un huevo, pero es que joder, quiero una mirilla Soy un inútil, no sé mirar con las mirillas de hierro Vale, es la mitad del daño, eso es bastante poco Una rosa es una rosa Mmm... Eh, puede ser... ¿Qué hace eso? Dios de Iperion No tengo ni idea Hay una página de internet que te pone todos los efectos de las armas No, sí, me lo imagino Las wikis ya van existiendo una... Un... Algo de tiempo ya Que bueno, vamos a ir Nexus entonces, ¿ya o no? Ehhh... ¿Qué hora es? Ocho y media Me da tiempo hacer una misión chorreada más Pero... Lo más chorreada posible Pues... A ver, ¿cuál hacemos? ¿Cuáles hay? El elegido No, esta nos pillaba de paso que me acuerdo Eh, esta sé hacerla ¿Cuál? La del elegido Ya, pero si es que era encontrar grabaciones de mierda Esta nos pillaba de paso, tío Esta la hacíamos de paso a donde teníamos que ir O sea, que mejor que no Pues entonces... Es que era del bueno, el malo y el mordecai es larga Y es... De nivel 17, entre otras cosas ¿Tenemos alguna misión que merezca la pena de hacer? Dios, tengo una misión de nivel 8 por aquí Ah, lo de los nombres de Torosimio, dios no Huye como de la peste No tenemos nada más que misiones de mierda, ¿eh? Claro Vaya mierda de misiones Ah, como no hagamos la de Macedonia de monstruo parte 2 Que es difícil Ya, pero también está en Alignesus, que es donde tenemos que ir Va, venga, vamos a hacer el elegido entonces Pues vamos... Ah, da igual, bueno, lo hacemos y... Estaba en la primera de las zonas, que yo recuerde Vale O me parece que había telegrabaciones tan cada uno en un sitio Empezamos a hacerla y lo que salga Vamos, yo me acuerdo bastante de donde era Ah, vale, mira, se llama South... South Tooth Caudron Deja de guardar, maldita tía Vale Que no me acordaba del nombre del sitio ese, macho South Tooth Caudron, vale Es que... Ah, pero es ahí Entonces las otras dos No decías tú este sitio, te creías tú que este sitio era... Esto no es Alignesus Ya, entonces Alignesus, ¿qué coño es? Alignesus es el sitio este que parece que está Tolila Con lava Ah... Pero no, ¿eso no era Elidium Blight? Sí, pero es lo mismo, o sea, son como dos zonas Mientes, como una bellaca Y voy a comprar munición, que nunca compro y luego me quedo sin Recoge los ecos y encuentra al pavo Al pavo... Sí, mira, como me importa ¿Qué nivel tenéis? 25, no está mal, no está mal Oye, Juanpe ¿Qué? Le estoy dando hacia abajo en la cruceta, en la tienda Y esto va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba O sea... Ah, se te va a raya un poquillo Mi mando ha muerto, se ha muerto el juego Vale, no, ya está Ese bug no lo conocía Si este juego no tiene bugs ¿Qué dices? No puede ser Este juego está perfecto Perfecto, macho Podría ser peor, podría ser League of Legends Le vamos a sacar un parche nuevo, eh, y le hemos jodido entera Ups, bueno, tendremos que desactivar este personaje Las colas de clasificatoria de esto Y que no se pueda comprar RP, ah, vale, bien Sí ¿Y qué hemos hecho? Ah, hemos cambiado el... Hemos cambiado la pantalla de carga del principio Ya, vale Cojonudo Así, joder Así cojonudo ¿Cómo coño puedes cambiar una puta imagen y liarla tan parda? O sea... ¿Qué tienen? Se cuelga con alfileres, tío Eso funciona, nadie sabe cómo Este juego está perfecto Esta es una puta mierda Nadie puede escalar Leviatanes Por la pared invisible Au Ah, es verdad Lo de escalar Leviatanes Quiero hacerlo No, no, eso lo haremos O sea, si no lo arreglan Que va a ser que no lo haremos Y si me revives, ¿por qué no? No lo voy a matar Voy a tirar la torre a ver si se ponen con ella Oye, ha dicho que eres un cobarde comando Se ha cagado en mi puta Se ha cabrón Colea monstruoso super cabronazo Revive a Noval, que estás muerto tú también Sí, pero... Nooo Un momento Ha muerto y no hemos revivido ninguno de los dos ¿Me lo explicas? Ninguno de los dos Vale, ya está Mi torreta es un poco ineficiente Ya... Eh, mira, una grabación Au, au, au ¿Por qué le dispara a los melones? ¿Por qué? Sí Tú por lo menos les disparas Yo les pegaba cuerpo a cuerpo Cuando los vi la primera vez Esta historia es muy bizarra Es un videoblogger pero sin el video Es solo un blogger Yo me tiro... Radioblogger ¿Existen radiobloggers? Deben a existir, vamos Son canales de radio de estos piratas, macho Soy un locutor de un canal eco No un héroe No me digas que... El otro eco está un poco en Parla City Pero bueno, se puede ir Ah, macho Yo me acuerdo que me volví loco para encontrar esta puta misión ¿Ves donde estoy en el mapa? Sí Que hay una exclamación Sí, sí, sí Que está ahí arriba Pues claro, yo pensaba que estaba por aquí Y yo dije, bueno, ¿qué coño es esto? Así no hay nada, no hay nada Me subo a la casa, no hay nada Así... Miro por abajo, no hay nada Y digo, no puede ser Se ha bugueado Se ha bugueado Digo, esto no puede ser Está bugueado por obligaciones Que está ahí arriba Ni he encontrado los... Coño, has encontrado las otras dos ya, es graciao Encontrado una Nada más A mi no me pegas así, sí, puta de los cojones Pues quedémonos por esta zona matando, tío Y encontremos al puto Kai Porque aquí los enemigos tienen nivelcillo Y nos llevamos buena experiencia El que ahí está allí Ya lo tengo enfrente Joder, es que... Espérate Me cago en los putos helicópteros Es que tengo hackeados helicópteros muy graciosos Camper Voy a llegar lejos tirándoles con la camper así ¡Coño! Pues casi me lo cargo Granada por tu puta madre Te envío para que mates a mis enemigos Gracias Estas granadas son la polla Voy, Juanpe, voy Que es que estoy hiperperdido No, no, si la misión ya está para entregarla Ya, ya, pero quería haberlo visto, cabrón Bueno, era su cadáver Estaba en una caja de mierda Abandonado a su suerte Lo que debemos hacer es coger la admiración Que hay por allí por el centro Que es la de encontrar las cuatro partes del mapa Pero la admiración de por el centro es por arriba Eso tenemos que llegar por la historia, yo creo No No No, no, no Yo recuerdo que subía Tío, tengo... Esta parte de la historia la recuerdo al revés Tienes lagunas mentales Tengo lagunas mentales Con Jacob A lo mejor... Uy, va Es que si... Cogemos la misión Joder Y encontramos ya los cuatro trozos ¿Qué me está matando? ¿Qué coño me está matando? ¿Trilladores? No, hay un Goliath por ahí Y no se que se están disparando entre ellos Estas jornadas son la polla Vámonos Para no volver nunca ¿Te parece un problema? Espera, que coja esta Y esta la del tesoro hiper cheto Que luego es una mierda ¿Cuál? Ah, que está cogiendo la misión Pero... Es la de... Pero hay que hacer... Pero había que ir para arriba o no? No, a ningún sitio Hay que quedarse aquí matando gente random Esta Esta ¿Lo ves? Mira el círculo del mapa Que amplio Old Haven, macho Como molaba esa ciudad Ah, si Que en realidad tampoco tenía tantas cosas, macho Ya, pero tenía... Tenía carisma Pues esta misión para contar los cuatro trozos Como te salen de bandidos random Me tiré, pero... O sea, dos días Aquí matando bandidos Vamos a matar todo lo que podamos Vamos a matar todo lo que podamos Date cuenta de si soltan algo azul al matarlos y ya está Voy a poner una torreta encima de la casa Es la solución Me están matando al robot Mierda Porque debe subir a los sitios El robot El robot lo está enfadando más Lo matas a ese? Si Si no me esquiva Si no viene a por mi A la cabeza no, a la cabeza no Mierda, mira, mira, mira Quédate con los trozos Esto es un trozo Si, espera, espera, espera Es que... He enfadado a uno que no tenía que enfadar Hola Juanpe Joder O nada, lo cojo yo Es que el Goliat este tira ácido por la boca Y me ha reventado Ya está Ah He soltado a uno muy rápido Pero muy, muy rápido Eso es extraño Oye Ah, tenía algo detrás Nooo, deja de matarlos Perdón Mata al psicopata enano que tienes ahí Que muere fácil Joder, todas las armas para recargar Eh, eso no era otro trozo? Mira No, eso es tu escudo Si ves como mi escudo, tío Molesta a un huevo, macho Irlo perdiendo por ahí Si, macho Se confunde infinito Putos nómadas Huyendo A ver si puede que quieres spawnear a alguien No Joder, que rango tiene el puto melón de los cojones Me quemo Pues no les dispares, si es que Pero es que es divertido de explotar Eh, me han dado un rango de cabronazo por algún motivo Nooo, enano Mátalo Ahí, ahí Estoy a punto del 28 ¿Qué te queda a ti? Pfff, bueno, medio nivel No, dos rayicas y media Ah, vale, entonces no te queda, ¿no? No, no, me queda mucho, pero es que tú tienes más nivel, eres un low Tengo, ¿cómo se llama? Rival honorable Que cabrón Ya está Mira, están saliendo por aquí atrás Voy a joderles el respawn Au, 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 ¿qué cojones ha explotado? Algo ha explotado, pero no había ningún puto enemigo, no lo entiendo Voy... Me están disparando mucho Tu torreta no me deja pasar, macho, las colocas siempre bien Las coloco en los mejores sitios, la torreta es perfecta Vamos... Más anarquía Lo ves, se me ha matado un huevo aún Y no han dado el segundo Que no han dado el qué? Ah, el segundo pieza del mapa este Cojones, esta granada es buena, lo que pasa es que no explota en múltiples partes Mira esta granada, nene, 2740 de daño Voy, voy Ni que hubiera... Aquí, donde estoy Aquí, donde estoy No hay nada más en el puto mapa No veo a nadie No ¿No te gusta? Pues ahora Si que yo lo que tengo me gusta porque es de las que van a por la gente automático, macho Y además me curan Eh, a ver, ¿dónde había más enemigos? ¿Por aquí? No sé, yo voy a golimmear Esto es todo el puto mapa de grande, o sea que Que podemos... Pero hay una zona como subterránea justo debajo que salían bastantes, creo recordar Pero si, hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí, mira Eh, era... es por aquí creo Si, lanzándose por ahí Dios, que derrapación Por aquí Por aquí abajo no han salido enemigos, yo creo que sí ¿Era por ahí o era por aquí? No sé, yo voy a tirarme por aquí, que de f... Si, si, por ahí, por ahí, ¿dónde vas tú? Por ahí tienen que salir, pero a cascoborro Yo recuerdo una parte de la historia que había que ir por aquí obligado Mira, ya han salido, pero... Te los has dejado atrás como un noob Es que no los veo Es que... Esta caja no la recuerdo Pues sí, vida Pistolas Mejores que la que tengo Menos cargador Vamos a ver, psicópata Mete a... Tu casa A ver, vamos a ver Tú, mátalos Que yo luego yo me llevo el mérito No, si yo lo intento Coño, 476 Dios, como lo he reventado, mire Una pipa explosiva Una pipa de fuego Es que esta tiene una precisión de la hostia Vamos a ver Es como la que tengo, pero de fuego Nooo, mi robot ha muerto Este tiene más cargador Vale, me pido esta Pagaréis por ello Luego te llevo una... Tengo una pipa de fuego que a lo mejor te interesa Nada, llevo una Torgue que es la hostia Yo es que ahora tengo otra Torgue también Pues sí, tomar esto, cabrones No, si vais a morir igual Oye, ¿será tu granada? Sí Pues creo que los he matado yo con la pistola antes Mierda, tengo al nomado allí Me está mirando Eh, es una otra pieza, sí, lo he visto, lo he visto Segunda Faltan dos, pero ¿qué hacemos? Son menos cuarto ya, tú Podemos entregar, si quieres, la del Kai Y luego hay que hacer aquí misiones de la historia Sí, esta mision Luego volveremos aquí Es que esta misiones es una puta mierda Y nos la pueden dar hoy, o mañana, o pasado O sea que estas misiones no han valido para absolutamente nada Coño, dinero Pues vamos a hacer lo que viene siendo esto Sí, vamos a hacer lo de irnos a tomar por culo Vamos a entregar la de Kai, por lo menos Nos daba un arma, ¿no? Nos daba... Sí Creo que nos daba el arma que les vendía al Moñas ese, ¿no? O algo así No estoy muy seguro, pero creo que sí Espérate que no sé salir Una arca me parece que está involucrada Mierda Yo estaba haciendo parkour Yo es que no sé salir A no ser que sea por allí Que todo parece indicar que sí Dios Soy un terminator Lo he conseguido Pues... Yo estoy súper perdido Yo me he metido aquí un callejón sin salida Con un poco de suerte encuentro otra parte así de casualidad Vaya hombre, macho Dejo un toque de vida con este arma Un disparo de este arma es dejarlos a un toque de vida A los normales, o sea, que me revientan Corre ¿Qué te queda entonces, macho, para subir? Una barra y media por ahí Hostia, este merodeador está cheto No me tengo que tirar aún Por aquí Sí, por aquí Pues vámonos Vamos, vamos, yo estoy aquí perdiendo el tiempo Hasta que llegues tú Porque no me encuentro Joder, ¿quién ha sido el moñas? Vaya, me han respawneado detrás No puede ser de otra forma Me molaría poder viajar mientras estás así en el suelo Otra vez Vaya, lo siento Es que es un Goliath y no le quiero quitar el casco de la cabeza con la camper Que no dice quítaselo, quítaselo ¿Está ya vivo? Sí, sí, vámonos Lo puedes ver arriba a la izquierda No, porque estaba dentro del menú de viaje rápido Ah, mierda Quería ver si me podía suicidar antes de que termine el contador Pero no lo he podido Pues vamos a ver, mañana ya nos... Como tenemos que volver a esa zona Por obligación Yo digo que hagamos la misión de la historia importante Que siempre va a ser más... Más mejor que estas misiones que no tenían absolutamente nada de nada Sí, ya no... Hemos cogido las putas mejores misiones que había Mata a no sé cuantos, mata a no sé cuantos Encuentra esto que se encuentra al azar matando a no sé cuantos, vale Hola, Marcus Y la culpa de todo la tiene Marcus Déjame entregar alguna misión que me hace ilusión tarde Pues estabas aquí Ya, pero tú lo has dado antes Pues nos han dado una... Eh, a lo mejor no es tan mala Yo voy a verlo ahora mismo Porque mi fusil... Esto no es mi fusil, esto es mi fusil No está mal, ¿no? Ah, no, pero el que me he encontrado tiene más daño de todo Ah, esto es explosivo o nada, que le follen Ahora sí, ¿cuál es el arma? Esta pistola no me ha gustado Yo me la quedaré Yo creo que esta tiene más cadencia Voy a vender la moralla Son como explosiones pero de fuego Y tiene un cargador muy pequeño Y gasta de varias en varias para esta pistola Es una puta desgracia para la humanidad Mayorista Ah, esta es que es la que tenía Es que esta dispara mucho más rápido Quita menos pero es mucho más rápida Me quedo con la pistola que tenía Ahora tengo un nuevo traje ¿Qué cabrón? ¿Cuál? No tengo ni repajorera idea Me lo han dado así porque sí No sé por qué lo tengo Eh... Dispararía otra cosa, pone que se llama Es marrón y gris No tiene gran cosa, la verdad Casi prefería, macho Prefería que fueran estos colores Lo de la personalización Prefería que fueran... Eso, que desbloquearas diseños, ¿no? Yo que sé, con... Posibilidad de uno color, dos colores O tres colores o algo así Y poderías elegir tú los colores Porque ya me dirás tú Esta mierda de traje que coño es Pero bueno Es que lo suyo sería, ¿vale? Pues, por ejemplo, te damos la sirena Pero ya los colores y el peinado Te lo haces tú, o sea... Sí, que los trajes desbloquear Los peinados que los desbloquees Pero... Los colores que los puedas elegir tú Claro Porque eso de que me salga... Sí, me gustan mucho los colores de este traje Pero es que me pone la barba azul Entonces... Ya pierde, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Es que el color... O sea, que el color del pelo No vaya unido al color de la ropa Por lo menos, sería un detalle Sería un detalle, macho Las barbas verdes y todo eso Y azules, es que dices... Así, bueno, pues no En realidad es que el color de la barba es gris Pero... Es que me pego los mocos Y no me ducho Entonces se ha quedado así Es que es un poco extraño Que eso bueno, lo dejamos aquí entonces Dejémoslo aquí Pero déjalo tú Yo... Me quedaré así Vale Mirando el infinito Bueno Pues eso, me voy saliendo entonces Salgámonos No os habéis visto nada Nos hemos ido Aquí ya no queda nadie Adiós Hasta luego